Hoy en día, generar una experiencia superior para los clientes es el arma más poderosa que las empresas pueden desarrollar. Fruto de esta idea es cómo ha surgido la puesta en marcha del programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente que vamos a desarrollar en EOI desde el mes de marzo hasta el mes de junio del próximo año 2013. En el programa van a participar profesionales que se dedican a EOI de manera profesional, que trabajan en sus empresas de manera continua sobre la construcción de una experiencia de cliente y creemos que es una oportunidad única para profundizar, para compartir y para reflexionar sobre la experiencia de cliente y su puesta en marcha. Yo voy a dar un enfoque desde el punto de vista de experiencia de cliente muy orientado a la perspectiva del emprendedor. Nosotros utilizamos herramientas que proceden básicamente del Design Reset para observar al cliente de una manera mucho más empática, entender a los clientes en su contexto, una mirada más antropológica del cliente y de alguna manera descubrir en este ejercicio de observación al cliente dónde están las oportunidades de negocio y cómo podemos conseguir que esas oportunidades de negocio se consoliden dentro de nuestra organización. En mi perspectiva de emprendedor lo que permite es descubrir desde cero al cliente. Es decir, un cliente que posiblemente ahora mismo no es cliente mío o es un cliente que está en un sector muy diferente y esta perspectiva también puede ayudar a las grandes compañías, muchas de ellas que ya conocen muy bien al cliente que tiene ahora, están buscando o intentando descubrir nuevos clientes o lo que podemos llamar el no cliente, que no están con ellos y cómo estas herramientas procedentes de lo que he dicho del Design Reset y del análisis antropológico del cliente nos pueden ayudar a entenderlo, a sacar oportunidades y a tener empatía. Una de las ventajas que tiene el ser humano es que esta herramienta de empatía nos permite ponernos en los pies del cliente y entender exactamente dónde están sus dolores y sus necesidades. La parte del programa que yo voy a dar es toda la parte que tiene que ver con los empleados. Supongo que mis compañeros también nos lo habrán dicho, pero esta es la parte más importante porque la experiencia de cliente, si tú no movilizas a tus empleados y no consigues que ellos lo temen como algo prioritario, que lo vivan como una experiencia propia, creo que no vas a conseguir nada. Lo que vamos a trabajar entonces va a ser precisamente cómo movilizamos a esos empleados, cómo gestionamos el cambio en empresas donde tal vez esa experiencia no sea la experiencia que se requiera en la propia organización, cómo los motivamos a través de sistemas de incentivos, a través de la formación y a través de todos los programas de recursos humanos que nos lleven a ese éxito en esa experiencia de cliente. Además, haremos también algún caso práctico y sobre todo voy a traer experiencias de otras compañías que esto ya lo viven en primera persona. En el entorno actual, un entorno cada vez más interconectado, la experiencia del cliente es cada vez también a su vez más relevante. Por eso hay muchas compañías que cada vez invierten menos en publicidad convencional, invierten cada vez menos en medios pagados, lo cual no quiere decir que no inviertan en comunicación, sino que la inversión en comunicación se materializa de una manera diferente. En muchas cosas se materializa en tratar de asegurar una experiencia del cliente cuanto más alta en términos de calidad, mejor, de cara a fomentar que todas las referencias generadas respecto a esa experiencia sean lo mejor posible. Es decir, las marcas ya no están invirtiendo tanto en publicidad pagada, digamos así, en medios pagados, sino lo que hacen es tratar de optimizar, en muchos casos, la experiencia, el producto y su experiencia, porque es la mejor manera de generar referencias respecto a esa marca y de construir esa marca. Referencias que, en todo caso, son mucho más creíbles que cualquier cosa que pueda decir una marca con un mensaje mucho más estandarizado y enlatado en un spot. Por eso la comunicación cambia y por eso yo, que soy un profesional de la comunicación, creo que este programa tiene un sentido especial, porque habla no del pasado de la comunicación, sino del futuro de la comunicación. ¿Te gustaría saber por qué para Starbucks el cliente es el eje principal de todas y cada una de sus áreas? ¿Te gustaría saber por qué para Starbucks es fundamental convertir a sus clientes en fans? ¿Y te gustaría vivir una experiencia de Starbucks incluso como barista en alguna de nuestras tiendas? Pues vente, porque este curso es la mejor manera de conocerlo. ¡Suscríbete al canal!